Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un sacerdote eficiente Vamos a Hebreos capítulo 7 versículo 11 Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Expliquemos algunos detalles acá relacionados con el sacerdocio Bueno, los sacerdotes ya dijimos eran humanos que intercedían o eran los intermediarios entre Dios y el pueblo Por otro lado, los sacerdotes debían ofrecer sacrificios Sacrificios Pero esos sacrificios en realidad eran símbolo nada más del verdadero sacrificio que vendría adelante en la persona de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podía limpiar la conciencia de los seres humanos ¿Cuál era el propósito? Era señalar el ministerio de Jesús y su sacrificio el único que ofrecía una verdadera purificación del o sobre el pecado ¿Cuál era entonces la labor de los sacerdotes allá en el pasado? Bueno, era temporal e ilustrativa Sí, era temporal ¿Por qué temporal? Porque ellos mismos los sacerdotes morían Y como morían entonces alguien más tenía que seguir con esa función Ahora, ¿por qué era necesario según esto cambiar el sacerdocio? ¿Por qué? Veamos dos elementos importantes en esta oportunidad Número uno, porque había una ley que prohibía a quien no fuera de la línea de Leví Hasta Aarón servir como sacerdote Y recuerden que Jesús era de la tribu de Judá Dos, la venida de Jesús también implicó un cambio en la ley de los sacrificios ¿En qué sentido? En que los sacrificios en el Antiguo Testamento eran a diario A diario Y de allí que había un sacrificio matutino y otro vespertino Y aparte de los que se hacían De las personas que llegaban allí a hacer el sacrificio O a dar una ofrenda, en fin Sin embargo, el sacrificio de Jesús es eficiente ¿Por qué? Porque dice Hebreos que se hizo una sola vez Y para siempre Por eso es que el sacrificio de Jesús realmente es eficaz Esto nos debe a nosotros dar una garantía Una seguridad Nos debe motivar a agradecer al Señor y decirle Realmente es una bendición contar con un sacerdote eficiente No tenemos que llevar ahora nuestro cordero Porque ya nuestro cordero, Cristo Jesús Hizo el sacrificio Allá en la cruz del Calvario Derramó su sangre Abrió sus brazos Fue humillado Fue golpeado La descripción de Isaías 53 Y la descripción de los evangelios Cuando narran Cómo fue el sacrificio de Cristo Jesús Lo que nos debe decir eso es Allí está Un sacrificio superior Un sacerdote eficiente Alguien que realmente Puede Hacer Que nosotros los pecadores Seamos perdonados Y tengamos ahora Derecho A una vida eterna A una vida Con Cristo Jesús Que hoy sea un momento de reconocer Al verdadero sacerdote A un sacerdote Eficiente como lo es Jesús Dios te bendiga Soy Eberrobrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación